Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games, el día de hoy vamos a estar continuando con el jueguito de Ark Survival Evolved Estoy aquí con mi compañero Mushu, le voy a cambiar el nombre y tengo algo que quiero hacer Bueno, quiero terminar mi casa porque se ve muy triste, es una casa un poco triste Aquí te voy a cambiar opciones, cambiar nombre, te voy a poner Mushu, el enigmático, el increíble, el indestructible No, así no era, no, así no era, ay ay ay, que hice, ay me comí unas setas raras, maldita sea Mushu, ay si, ay ay ay, me comí unas setas raras, soy tonto Bueno, que es lo que quiero hacer, que es lo que quiero hacer después de estos últimos capítulos caóticos que han estado pasando Agregue algunas cositas aquí a la base, un poquito fuera de cámara me puse a picar De todas las piedras que estuve picando para poder formar, que ya se quita este efecto por favor De todas las piedras que estuve picando para poder formar la poca casa que pude formar Agregue una de Smitty, agregue una de estas para poder, no perdón, agregue una de estas primero para quemar el metal De hecho creo que todavía me quedó uno de metal, si ves, con los cinco de metal que, los únicos cinco de metal que pude hacer Hice una, ay, hice una herrería y pues para qué, para poder reparar el pico ¿Cuál es el problema? Digo, el hacha, que ya no tenemos metal para reparar el hacha Entonces tenemos que ir a conseguir metal, tenemos que ir a conseguir otro volador Tenemos que matar a ese cerdo de ahí en algún momento Y necesitamos empezar a hacer muchísimos más narcóticos, drogas narcóticos de estos Pues para poder empezar a ir por otras cosas Otros, 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 otros dinos Y el día de hoy quiero empezar con Aquí había uno que quería capturar ¿Dónde está? ¿Dónde se movió? Quería capturar Pero ya no está, ahí está Quiero capturar ese estegosaurio que está allá atrás Nivel bajito, 32, no pasa nada Porque los estegosaurios son mejores que los triceratops ¿Dónde está el triceratops? Por aquí está el triceratops Entonces, mira, un castor Capturando a ese estegosaurio Puedo cosechar todas las vallitas que están acá Que me van a dar muchas, muchas, muchas narco berries Y pues obviamente eso me va a ayudar a Poder empezar a hacer muchos, muchos, muchos narcóticos Y con los narcóticos poder capturar más dinosaurios, ¿no? Vamos a encender el fuego de aquí para hacer más carne Y pues creo que no necesitamos nada más, ¿eh? Creo que pudiéramos directamente ¡Ay! El triceratopsinosaurio Le voy a dar la vuelta a esto ¡Ay! El triceratopsinosaurio ¡Cómo lo odio, eh! Y... Y por cierto By the way La silla de estego Ahí está Fibra, madera y piel Tengo los tres Bueno Madera... Digo, fiebra no sé si tenga Si no, ahorita consigo Debería de traer al... ¡Ay, ay, ay! No pensé que correría tan rápido Vamos a girar por aquí Porque si me pega Va a venir el de los raptor Y lo va a matar No, 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 no Corre, 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 corre ¡Uh! Hay que tener en cuenta Donde está el triceratopsinosaurio También porque no voy a venir a matarnos ¡Anda! ¡Cae! En la cabecita Para hacerle más daño Y... Y... Y que caiga más rápido Se supone ¿Ya está corriendo de mí? No, está dando vuelta Ah, no, sí Ya está corriendo de mí Duérmase 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 En el agua no, por favor ¡Oh, Dios! Ahí está, perfecto Pero hay algo que está atacando Tengo que traer al Velociraptor Hay algo que está atacando A los parasaurios Y si está atacando A los parasaurios Se va a venir a comer al estego Cuando... Dame todas mis flechitas Por favor Ahorita que lo intento domar Eh... Majo Berris Mushu Ven para acá Mushu, por favor Te necesito I need you Help ¿Me puedo subir aquí? Sí O sea, de que me puedo subir Me puedo subir Pero no sabía si podía correr No sé que haya Atacado A los parasaurios ¿Cuál es el Tericinio? El Tericinio es el de allá, ¿verdad? Dime que es el de allá No sé dónde está el Tericiniosaurio Y me da un poco de miedo Ese es el Triceratops Ah, es que yo sé que se ve muy oscuro Pero la verdad no quiero Hola Amigo Probablemente Vaya a resultar siendo carne Para cuando quiera domar A un carnívoro Pero por mientras Podemos ser amigos Se va a tardar mucho En domarse Según yo Oh Muchísimo Oh Dios No, qué problema Eh... Necesito más Majo Berris O sea De las moraditas Son las buenas Y se va a tardar muchísimo Entonces necesito narcóticos Para darle de comer En cuando se esté despertando Vallitas moradas Por favor Pensé que era el Tericiniosaurio Yo sé que se ve muy oscuro I know I know A ver Come Eh... Esto va a tardar Mucho tiempo Creo yo Solo ha comido una vez What? Creo que voy a terminar Mejor este... Por el momento Creo que voy a capturar Mejor al Triceratops Porque se está tardando O sea Esto se va a tardar años Ve Uno punto No, no, no Esto se va a tardar años Sí Vamos a capturar Al Triceratops Vamos a esperar Que sea de día Dios santo Bendito Porque necesitamos Una... Un... Un flujo constante De Narcoburries Para empezar a... A... Pues a tener Más narcóticos Entonces No, aquí no ¿Dónde? Esto es lo que necesito yo Dos narcóticos Nada más Vamos a hacer otros Tres narcóticos Eh... Voy a esperar a que sea de día Para ver A lo que le estoy disparando Básicamente Y que no me maten los... El Tricinosaurio Es que pudiera... Yo creo que voy a mandar a... A Mushu A matar al Tricinosaurio Pero me voy a esperar a que sea de día Me voy a esperar a que sea de día Y... Ya regresamos Dame Berris Dame Berris Dame Berris Hola Estoy de vuelta Por el momento Eh... Decidí quedarme con el Estegosaurio Voy a... Lo que voy a hacer es ponerle Narcóticos Este... Ahí está Descansando Junto con el Raptor Lo dejé cuidándolo Eh... Le voy a dar narcóticos Para que... No se despierte Pero... Eso es lo que estaba atacando a los Parasaurios Tengo que ir a matarlo Lo que... Lo pudiera matar yo con mi... Con mi lanza Digo... No, no tengo lanza La perdí creo No me acuerdo No sé dónde está Más bien Pero para eso tenemos... Al Velociraptor Para que monte guarde aquí Ese es el Triceratops Ese es el Tricinosaurio Vete de aquí Ya Al fondo Si no A ver Ah... No Algo le pegó Fui yo Ay que tonto soy Yo le pegué ¿Verdad? No me digas Yo le pegué No me lo digas Porque soy imbécil Si Yo le pegué Eh... Bien Soy imbécil Ah... Bueno no pasa nada Solo nos importa que sea nivel bajo O bueno Nos importa que domarlo Y ya no nos importa que nivel sea Tortuga vete de aquí Es peligroso Eh... Cuando esté alrededor de... 800 O 750 O algo así Le voy a dar los narcóticos ¿Qué quieres? Vete de aquí Eh... Alrededor de 750 Es que luego también los dinosaurios tienen la probabilidad de que si llegan al 50% de su... De su inconsciencia Tienen una probabilidad de levantarse inmediatamente O sea que no tengan que esperar hasta hacer Este... Entonces en 750 o algo así Le voy a empezar a dar narcóticos Que yo creo que ya va a ser pronto Oh... Esto va a tomar más tiempo de lo que esperaba Pero bueno Ánimo Espero que se pueda Ya regreso Ya está amaneciendo Y ese estúpido Tericinosaurio Está cada vez más cerca Ya me puse un poco nervioso Y está cayendo un drop Que lo voy a agarrar obviamente Pero hay que tener cuidado con el Tericinosaurio Aléjate de nosotros Tu raza ya ha cobrado bastante Bastantes vidas Y ahora está cerca del Estegosaurio Le tengo que alimentar Maldita sea No, 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 no Por... De lejitos, eh Hay que... Con cuidadito esos pajarracos No, que no se ponga cerca del Estegosaurio Maldita sea Necesito darle los narcóticos al Estegosaurio O se va a despertar Tengo un compio en mis piecitas Por favor Señor Tericinosaurio Váyase de allí Ya se está yendo Ya se está yendo Corre Corre, 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 corre Vamos a darle Está en 800 Vamos a darle Un narcótico Y ven como empieza a subir de nuevo Hijo de Dios No le pegues al... Estúpidos compis Por favor no me digan que le pegaron al... No me digan que le pegaron al Estegosaurio Sí En efecto le pegaron al Estegosaurio ¡Bien! ¡Ah! Esto es imposible Ya está bajando de nuevo la... La inconsciencia Maldita sea Bueno Pues sí ¡Oh! Corre, 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 corre Creo que lo puede matar mi Raptor Pero no me... Ese es el problema Que no me quiero arriesgar Pero mientras esté cerca de... De hecho le voy a subir poquito más vida Mientras esté cerca del... Del Estegosaurio Creo que sí lo voy a tener que asesinar Maldita sea Es que mientras esté cerca del Estegosaurio No lo puedo alimentar Y no le puedo dar narcóticos ¿Lo intentamos? A ver A ver Mátalo A ver si lo mata ¿Con que no le pegue el Estegosaurio? ¡Ah! Es que están peleando muy cerca del Estegosaurio ¡No! No le pegues al Estegosaurio Sí se va a morir El Tericinosaurio Pero... Ahí está Dios santo bendito Y como quiera le hizo bastante daño Mira cuánto le dejó ¡900 de vida! ¡900! Casi me lo mata Envidioso Vamos a darle más de estos Así fue básicamente como maté al que estaba ahí arriba Que asesinó a mi Teranodon ¿Qué es eso? Dimorfodon Nivel 15 Me da gusto que ya estén empezando a salir de... Bueno, ese nivel 102 Mira, un... Un Sparasaurio Tech O sea, de tecnología O bueno, de metal De hecho, esos paracerios cuando los matas O bueno, esos dinosaurios cuando los matas Te dan metal y así No te dan carne Dios, qué dolor de cabeza Solamente déjame domarlo, por favor Ah, y por cierto Mientras estaba regresando Hecho madre a buscar mi... Mi cuerpo Por... Por... La península Ahí donde está apuntando mi... Mi flechita azul Dígase, por ejemplo, entre 50 y 80 Más o menos por esa península Vi un... Un Paras... Un Parasaurio Un Teranodon Nivel 116 116 O sea, yo creo que ese va a ser nuestro volador Vi a ese castor y pensé que era como un... Otro... Otro de los... Como asesino Un... ¿Cómo se llama? Un... No, no son zarcos Son este... Vamos a comer tantito No, es que me... Me tiene muy nervioso esto, ¿eh? Ya, por favor, termina de... Termina de... De domarte No es una doma perfecta Porque todo el mundo le ha pegado Incluido yo Los compis Yo le pegué sin correr Pero ya Me urge que ya termines No, es que van a ver la... Van a ver la diferencia de... De... De berries que se recolectan O sea, si el Parasaurio Recolectaba poquillas Más o menos Este... Pero más que yo Al final de cuentas Porque yo recolecto dos Berries moradas Cada que le pego a un arbusto Cuando tengo suerte Este... No, el... El... El estegosaurio Recolecta un millón O sea, es fuertísimo Para recolectar Berries Este... A ver Déjame poner en silencio Esta cochinada Bien Aquí está la armadura Del teranodón caído Esto lo vamos a... Dividir todo Y... Dame toda la carne que tengas Excepto un stack Y de preferencia La que ya se vaya a punto De echar a perder Así Dividir pila Dividir todo Dividir todo Dividir todo Y... Dividir todo Y... Ahorita que se echa a perder Me va a dar como 300 de... Ay, y por cierto Tengo Narco Berries Para hacer unos cuantos Narcóticos más Aquí Eh... Para que no se me despierte Este men Seis puedo hacer De momento voy de regreso Con el estego Por favor no te despiertes amigo Sí, sí Haz caca No pasa nada Solamente que no se despierte Oh ¿Dónde están los narcóticos? Comete 3 83% Ánimo Ánimo, ánimo Ya casi terminamos Regreso cuando ya le falte poco Y ya esté a un tick De subir de nivel Y por cierto Antes de continuar Voy a Subir Velocidad Y... A ver Voy a... Voy a ir a... A conseguir Otro volador O sea Tengo que ir a conseguir Otro volador Eso es algo indispensable Tengo que conseguir Aquí afuera hay un río Saliendo de esta... Nada más que toda esta parte Está peligrosa A veces hay carnotauros Y velociraptores Pero saliendo todo Aquí derechito Hay un río Y le voy a ir a pegar A las rocas del río Que son como las... Como son como unas... Unas bolitas O sea no son... O sea son rocas Pero más como... Como circulares Esas te dan bastante Más metal Que las rocas normales Eh... Para poder reparar El hacha Y... Y para poder hacer Un crossbow Yo creo Y ya con eso El siguiente El siguiente objetivo Es Hacer la silla De argentavis Pero para eso Necesito hacer nivel 62 Y ahorita soy nivel 52 Aunque me faltan 10 niveles Y después Y después del argentavis Vamos a tomar Un anquilosaurio Y un doedicurus Que es como un armadillo Gigante Y con esos dos Podemos Este... Terminar la casa Porque el doedicurus Es especial para Para cosechar piedra Para agarrar piedra Y el anquilosaurio Para agarrar metal Entonces básicamente Esos son como los objetivos Todo inicia Consiguiendo primero Un teranodon Primero tenemos que conseguir Un teranodon Entonces Por favor Señor estegosaurio Por favor Yo sé que estás Yo sé que está Yo sé que está casi 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 muerto Pero Le voy a hablar al oído Y le voy a decir Señor estegosaurio Por favor Despiértese Y sea mío Y ayúdame a conseguir Todo lo que necesito Venga Ya casi está Ya regreso Cuando esté listo Ahí vengo Bueno Estamos de regreso Está Dos comiditas Más de terminar Y en lo que termina Lo que yo voy a ir haciendo Es craftear Su silla Y la silla La puedo craftear aquí Estego Madera Y piel Y piel tengo suficiente ¿Cuánta piel tengo? 96 Si no Nada más No tengo más Ok Tengo que ir a matar cosas Voy a matar ¿Qué nivel es ese? Parasaurio 40 Amigo parasaurio Estás a punto de morir Me falta más piel Necesitaba 200 Y me dio 96 Ah no Pero la tiene Él 96 Y 48 Uff 144 Me faltan 60 Más de piel El otro Parasaurio No quiero agarrar La vasijita esa Porque me va a dar Mucha experiencia Que no quiero utilizar En este Velociraptor Por eso estoy rodeando Ya está Ya está Ya se despertó El de este Gosario Ya es de nosotros Bien Queridísimo amigo Danos un momentito Y te crafteamos tu silla ¿Cuánto más nos falta? 183 Nos faltan como 20 Vamos a tirar esto Y Esto Dámela Tira esto Desde aquí Esto Tíralo Ah Queratina Ah Esa Pues tíralo Tenemos Tenemos más No pasa nada Podemos tener más En algún otro momento Necesitamos matar otra cosa Tampoco quiero matar Tantos monos de aquí Porque Significa que Van a spawnear Más 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 dinosaurios Y eso significa Que puede llegar a spawnear Un carnotauro O algo así Y asesinar a mis A mis dinos Y eso yo no lo quiero ¿Verdad? Que se ve ahí Por ahí Era un Moshops ¿No? Moshops 44 Amigo Moshops Nivel 44 Este va a morir Oh La vida que tiene Ya me Ya me aguanto Muchísimos más golpes Que el Que los Parasaurios 34 De piel Perfecto Creo que ya era suficiente ¿No? Con eso Tengo 200 Perfecto Y me falta Nada más la madera Entonces Vamos a pegarle Pero ya casi No tengo El El hacha El hacha Espero que Sobreviva ¿Cuánto Necesito? Bueno No sé Creo que ya Con eso es suficiente A ver Este Si Bien Este Gozario Este Gozario Aquí tienes Aquí tienes Tu sillita Y te vamos A cambiar El nombre Te vamos A poner Miguel Y ahora Y ahora sí Vean la diferencia Vean Esta diferencia Vean esto Vean esto Observen Vean Ahí ¡Hora! Pégale a los arbustos No le está pegando a los arbustos Otro drop Necesito Pegarle A Algún arbusto No sé por qué No Señor Este Gozario Necesito Que se ponga Las pilas Por favor Vamos a subir Un poquito La stamina Porque eres Medio lento Por favor Tú Sígueme Maybe Aquí A ver No Entonces ¿A qué le tengo que pegar? Maybe A esas que están hasta allá A ver Voy a llegar A la parte de allá Porque este güey Es súper Mega lento Voy a llegar A la parte de allá Y ya regreso Encontré una mejor manera De que llegue más rápido Me bajo Le digo que me siga Y cuando llegue Acércate un poquito más Te quiero Aquí Perfecto Y tú también Ya deja de seguirlo Y ahora nos subimos aquí Y Pegamos No Madera no quiero Madera no quiero Que no quiero madera Que quiero berries No Madera no quiero Dame berries Uy Hay que cuidar Hay que tener cuidado Con la vasijita Esa No quiero agarrar La vasijita Sígueme Aquí maybe A ver Aquí Oh oh Le pegué algo Que no debí de haberle pegado Olvídenlo Ya lo maté Ya se murió ¿Por qué no puedo cosechar Berries Maldita sea Pues bueno A ver Igor Cómo cosechar berries Por lo pronto Hola Eres de nosotros Querido amigo Vamos a Tomarnos una fotita Así con él Sonríe Este Muchísimas gracias Por ver el episodio Y nos vemos En el siguiente video Y nos vemos